Si la ves, dile que hoy brilla el sol Que otra es dueña de mi corazón Y que si nuestro amor dejó cenizas Se han volado Que ya no recuerdo tus caricias Se han borrado Y dile, tengo quien me cuide Mi corazón recibe lo que ella no dio Y dile, que ya la ha olvidado Lo nuestro ha terminado Duermo en otros brazos Si la ves, dile que estoy mejor Que otra tiene hoy mi corazón Que si nuestro amor dejó cenizas Se han volado Y dile, que ya no recuerdo sus caricias Lo nuestro ha terminado Duermo en otros brazos Cuéntale, que ya no recuerdo sus caricias Y dile, que ya no recuerdo sus caricias Y dile, que ya la ha olvidado Ya no recuerdo sus caricias Y dile, que ya no recuerdo sus caricias